Recuerda que mi watch is on to show me This is our time You're new I'm with me The next one I am positive I'm with me 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 Que quiero, quiero, conmigo y soy tu madre nuevo Vuelo de perfume a la belga mamá Y tiene que pasar y te rimo, no me voy a quitar Debo de seguir, no me voy a quedar con la gana Y si tú tienes novio otro día será mañana Y si nunca suelta, te miente, te me defiende el cuello Y tal conmigo no siente, huido, me quedas en el caserío Tutti, frutti, minifalma, o bien apretar Suelta un ki, mamá, papá, voy ya Eres todo, no, 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 que quiero, quiero Dime aquí, que soy tu madre nuevo Vuelo de perfume a la belga Eres todo, no, 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 que quiero, quiero Dime aquí, soy tu madre nuevo Eres nueva, mamá, en el caso no me conoces Yo canto, soy de diablo, mami, dame chance Y yo te llevo para amarte Vamos a viajar, vamos a subir bien Vamos a hacerlo, mamá, que hagamos online Te voy a seguir hasta que me diga quiero contigo Y yo también, beba, yo no quiero más más ser contigo Ponte la carta, el chito y todo el meca Luego del hango, me dan un grito, más te digo No, 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 no Vuelo de perfume a la belga Y yo también, beba, yo no amo Eres todo, no, 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 no Ven aquí, yo soy tu madre nuevo La espalda del cielo Y no sirva Eso sí me trupe, a mí me trupe, a mí me trupe Yo quiero, quiero Yo quiero, quiero Yo quiero, yo quiero Ayer por el pan que no me conoce Que no es el mismo Que no es el juego